Tomás y sus amigos Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Hay muchas locomotoras de vapor diferentes Algunas son más grandes que otras Como esta locomotora Se parece un poco a Henry Las locomotoras de vapor grandes llevan más agua y carbón que las pequeñas Eso significa que las locomotoras de vapor Eso significa que las locomotoras grandes pueden avanzar más que las pequeñas Dale, 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 no pierdas el tiro Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!